Aquí inicia Contigo Siempre, un espacio cívico y democrático que promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fiel a la responsabilidad social, que nos caracteriza como medio de comunicación. Contigo siempre. Contigo siempre. Contigo siempre. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes y televidentes de esto que es contigo siempre tu programa mediante el cual el asambleísta Carlos Berman rinde cuentas y lleva adelante este ejercicio de participación ciudadana con invitados especiales esta semana para hablar en torno a lo que es la pandemia que hace historia en Manaví, Ecuador y el mundo y en una función de responsabilidad en torno a lo que es la visión social productiva y de salud y para aquello tenemos a distinguidos actores de la política local en sus respectivos territorios y conversar con ellos a través de su gestión la interrelación de Manaví en función de la pandemia. Asambleísta Carlos Berman, muy buenos días. Buenos días, un saludo a todo el Ecuador, al mundo entero, que nos sigue a través de la red de medios aliado al desarrollo de Manaví y de la patria, como siempre, un agradecimiento a nuestros invitados especiales, al doctor Ruigen con Cedeño, alcalde de Jipijapa, al doctor Rodrigo Mena Ramos, alcalde del cantón El Carmen, y a don Oscar Alcentale Nieto, alcalde del cantón Pedernales, considencialmente tres cantones limítrofe con otros cantones de otras provincias y que tienen también un peso importante dentro de la provincia de Manaví, que su actividad es de diferentes caracteres y quién mejor que ellos para poder iniciar un conversatorio de todas las acciones realizadas, de lo que se viene en estos próximos días, el cambio del color del semáforo que preocupa a la ciudadanía, hemos visto algunos exhortos de algunos alcaldes, como siempre también en este su programa contigo siempre, edición 274, es decir, 274 semanas consecutivas de una permanente rendición de cuentas, decía un agradecimiento a contigo siempre, www.contigosiempreradio.com, a radio La Voz de Manta, Leonardo Zavala, a radio La Voz del Sur, en Jipijapa, Rafael Faconil, radio FB, La Elegante de Bahía, Fernando Bello, radio Juan Cabildo, Guayquil, el economista Cleber Chica, radio Marejada de Manta, don Tulio Muñoz, radio Sede Café de Jipijapa, Cese delgado Padre y Cese delgado Hijo, radio Ovación de Machala, en la provincia de Loro, con lo cual cubrimos gran parte del territorio orense, del territorio de la provincia del Cañar, de la Soi y de la provincia de Loja, a Lidio Yauri, radio Rumbo a Manavita, don Wilson Ortega, con Radio Rumbo a Manavita cubrimos gran parte del territorio ecuatoriano, radio Jama Visión, del Cantón Jama, a Josué Luis Chica. Recordemos que este programa se transmite vivo y directo por Televisión Manavita, Canal 30, y se repisa los domingos de seis a siete de la noche, y un agradecimiento especial el día de hoy a Radio Horizonte 94.9 FM del Cantón del Carmen, que se une a esta transmisión, y a Radio La Nueva Tropical 92.9 FM de Pedernales, un agradecimiento a don Fido Vera y a los Jury Urbano, por haber acompañado en esta transmisión, que como el único objeto que tenemos es informar. Si queremos, antes de iniciar el diálogo, dar a conocer nuestros puntos de vista a manera editorial, como siempre lo hemos hecho. El diálogo, las leyes, son importantes para el desarrollo, la clase trabajadora, el agro, hoy más que nunca tenemos que volcar hacia el agro, la asistencia técnica, el acompañamiento, el asesoramiento, líneas de crédito. Si bien es cierto, vivimos momentos muy difíciles en el mundo entero, lo hemos dicho, el Ecuador cambió, hay que hablar un antes y un después del 2020, el mundo cambió, ya las relaciones, las acciones, todo lo que significa el desarrollo será diferente en el mundo. No desconocemos esta regla, esta pandemia, por eso nosotros hemos mantenido una línea de conducta, buscando siempre el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los ecuatriones. Hemos hablado de una transparencia, de una forma horizontal, de informar a toda la colectividad. Y si es importante mencionar, mientras la Asamblea Nacional lo muestra, en conjunto, hablo como institución, como función del Estado, de poder apoyar, de poder siempre coordinar acciones. Y es, no es menos cierto que no hay una buena relación, no hay un buen componente que nos permite seguir creciendo para el país. Y esto es importante, porque hoy día, que el Gobierno Nacional habla que hay que rendirle tributo a esos profesionales de la salud, a un sin número de personas que están alrededor, tanto en la materia de salud, como en la materia de precautelar y de darle seguridad a todos los ciudadanos. Por otro lado, el Gobierno Nacional lo que permite hoy en día es seguir restando capacidad. Hemos visto y hemos recibido denuncias de varios sectores profesionales de salud que ha habido un despido, mientras por un lado se lo declara Ewe, a la vuelta de la esquina se lo deja sin trabajo. No vamos a permitir nosotros, y hay una resolución de hace más de 90 días, la Asamblea Nacional, donde exhortó al Gobierno a mantener, le da la estabilidad, seguridad. Estos ciudadanos que se pusieron en primera línea, que ofrecieron su vida para salvar más vidas humanas, no puede ser que hoy día estén desprotegidos. Y decimos también como manavita y como ecuatoriano, no vamos a permitir que lo que se generó en una constituyente, como es declarar a Ciudad Alfaro, un ícono del país, hoy día se quiera restarle la autonomía y trasladarla a que sea manejada desde Quito Huey, que como manavita no vamos a permitir que se llegue a esos grados. Aquí hay que trabajar en función del país, vamos en esa línea. Por eso nosotros vamos a seguir trabajando, por eso nuestra oposición fue votar en contra de esas dos leyes, que atenta contra la autonomía municipal. No puede ser que desde Quito quieran hacernos el desarrollo del país cuando el país clama que vayamos a una descentralización, una desconcentración hoy día. Por eso nos ratificamos y lo decimos, como siempre hemos sido respetuosos, rendiendo cuenta a nuestros semejantes, votamos no en esas dos leyes que en nada beneficiaban al país. Eso será nuestro clamor porque tratamos de proteger el bienestar de los derechos de los trabajadores que son sagrados. No se puede conjuntar los derechos, por lo tanto, Sara, ahí vamos a proteger el empleo, desde luego. Hemos mediado siempre, hemos fortalecido el sector productivo como una, como una posibilidad cierta de mantener, de generar plaza de empleo y trabajo en el Ecuador, pero así mismo no podemos proteger también a la clase trabajadora. Vamos a seguir insistiendo, por eso hemos, planteamos en su momento dado, líneas de crédito para fortalecer el sector agropecuario. La provincia, aquí hay tres alcaldes, tres cantones eminentemente productivos que necesitan la inyección, la reactivación económica con crédito a largo plazo, con intereses bajos. Si se capta recursos de la banca productiva a nivel internacional, hemos dicho que hay que orientar esos recursos a la banca pública, que no tiene fines de lucro, y hemos dicho claramente, hemos planteado reforma a la ley denominada apoyo humanitario, con que vayan créditos máximos de un, de un dígito para que haya una real, una real reactivación económica. En esa línea vamos a decir, y nos preocupa, porque podemos citar cifra, la Cepal, hoy en día, dice que la economía para América Latina y el Caribe se proyecta un aumento de tasa de desocupación, al menos tres, cuatro puntos porcentuales, para alcanzar casi un doce por ciento, lo que equivale en toda la región alrededor de casi doce millones de personas que van a perder su empleo. Eso nos preocupa, y es mucho mayor, porque va a haber una contracción económica, que va a alcanzar números totalmente, muy complejos. Se habla que llegaremos alrededor de más de veintiocho millones de personas que estarán bajo la línea de pobreza en el continente, y más de dieciséis millones en situación de pobreza extrema. Son cifras alarmantes que tenemos que buscar la forma como paliar, y por eso nos hemos preocupado, porque en el Ecuador, más del cincuenta por ciento de la población es emprendedora, es pequeño y mediano emprendedor, es un pequeño empresario, y de ese tenemos que sobre todo preocuparnos para seguir buscando el mejoramiento de las condiciones de vida. Por eso, este país, es un país eminentemente agrícola, y vamos a buscar los mecanismos que nos permita reactivar. Y hemos apoyado también los vuelos humanitarios. Manarí tiene una población fuera del país. Hemos hecho varias acciones y aspiramos que esos ocho, ocho mil ecuatorianos que están fuera de nuestro país, que por alguna razón salieron a prepararse, a estudiar, a vacacionar, puedan regresar a su patria, es lo que nos estamos preocupando nosotros. Entramos en detalle y le damos la bienvenida al alcalde del Cantón Ipijapa, el doctor Luis Concedeño. Muchas gracias, Luis, y aprovecho la oportunidad para, lo hicimos en su momento dado, para nuestra mayor sentido, nuestra mayor nota de pesar, el fallecimiento de ese ser tan maravilloso que es la madre. Alcalde, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos, por tu llamada, hacerme conocer de tu afecto y empezar por el fallecimiento de mi madre. Estoy a la orden en tu programa para poder contribuir con criterios que permitan que la ciudadanía manavita y del país sepa cuál es la posición de los distintos alcaldes de la provincia. A la orden, Carlos. Muchas gracias, muchas gracias, alcalde. Le damos de igual manera la bienvenida al doctor Rodrigo Mena, alcalde del Cantón del Carmen. Bienvenido, Rodrigo, gracias por acompañarnos en este su programa contigo siempre, edición 274. Gracias, Carlos. Saludos a mis contartulios, hermanos, alcaldes, en solidaridad para con mi gran amigo, el doctor Luis Llacón, por la pérdida de su querida madre. Un saludo fraterno a mi gran amigo, Tato, cercano a una hora de acá, a la playa, lo más lindo que tiene el país. Un saludo fraterno a todos quienes nos escuchan, nos ven. No es la primera vez que estoy contigo. Antes estuve como coordinador zonal del Ministerio de Agricultura y también como amigo siempre, hoy diario, de esas buenas causas con las que usted siempre ha emprendido. Quiero felicitarlo una vez más por ese arduo trabajo que ha tenido en toda la trayectoria, en el tema de asambleístas, que lo he estado viendo de cerca y de verdad es un ejemplo de lucha, de pujanza, de seriedad en la política, de humanizar la política. Mi respeto, Carlitos, y felicitaciones. Saludos a todos. Muchas gracias por la presencia del doctor Rodrigo Mena, alcalde del Cantón El Carmen, la Puerta de Oro de Manaví. Le damos la bienvenida a nuestro directo amigo, don Óscar Arcentales, nieto, muchas gracias, Tato. Como decía el alcalde Mena, hay esa cercanía entre el Carmen y Pedernales. Bienvenido, Óscar, gracias por acompañarnos. Buenos días, asamblecaísta. Un placer, un gusto, felicitarlo por su trabajo y su rendición de cuenta al pueblo ecuatoriano, semana a semana. Al doctor Gencón, compañero alcalde, un abrazo solidario a la distancia. Al doctor Rodrigo Mena, también un saludo muy fraterno de cantones hermanos vecinos como somos acá. A sus órdenes, cualquier interrogante, cualquier situación de acuerdo a nuestra posición como cantón productivo y preocupado por la situación que estamos viviendo, pues aquí estoy para sus interrogantes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, siempre le decimos que ese bello paisaje que nos demuestra el alcalde Pedernales, que que es maravilla, que tengo el honor de conocer ese sitio, así que es una maravilla. Alcalde, los felicito por esa riqueza natural de nuestra provincia y del cantón Pedernales. Alcalde Gencón, Ipijapa es un cantón eminentemente productivo. Ipijapa es una ciudad universitaria, como lo hemos dicho hace mucho, mucho tiempo. Su economía hoy en día gira en varios factores, un cantón eminentemente productivo, café, cacao, maíz, pero también es un cantón, como lo decía, es una ciudad universitaria que hoy día cobija alrededor de más de, más menos 8.000 estudiantes, y de los cuales casi el 60% es fuera del cantón y fuera de la provincia. Eso tiene una incidencia también en la economía del cantón. Adicionalmente, sabemos las vicisitudes que han pasado los alcaldes, y por eso nuestro accionar ha sido permanente en nuestra insistencia de plantearle al ministro de finanza que se entreguen los recursos a los GATS municipales. No puede ser posible que estábamos en pleno mes de mayo y le debían parte de febrero a marzo de abril. ¿Y quién mejor que ustedes para estar más cerca de la comunidad? Por eso que hace un momento decían que nosotros votamos en contra de esta ley. Cuando se le querría restar autonomía, ¿quién mejor que ustedes para conocer la realidad de su jurisdicción, de su cantón? Usted tiene el derecho a planificar la ciudadanía. ¿Quién recurre? A ustedes como alcalde, buscar soluciones. Y hoy día que estuvieron y están comprometidos con la salud, con dotar de alimentación, buscando el mejoramiento de las condiciones de vida. Creo que la provincia, el Ecuador, el mundo entero, ¿quién mejor que usted para poderle informar de todo el trabajo que se hizo durante estos temas y el trabajo que se tiene planificado? Porque vamos a ir en un momento dado, que lo vamos a tocar después de un momento al cambio del color, de la luz del famoso semáforo, que entiendo y que convierte a algunos, algunas poblaciones a manejarlo con mucho criterio, con mucho tino. Veo que hay un documento inclusive que le solicitan al señor alcalde de Quito que no cambie de luz porque las condiciones no están dadas para poder atender y paliar el problema sobre todo de sanidad, de salud, que es la vida humana. Adelante, alcalde Genco. Gracias, Carlos. Efectivamente, nosotros tuvimos una institución de desarrollo que fue creada en el año 1979 que atacaba los problemas de agua, de alcantarillado, de pavimentación de Jipi Japa, las obras básicas que requería esta comunidad. Se mantuvo con todos los errores a lo largo del tiempo, pero en el gobierno pasado definitivamente desconcentraron las cosas, no se dio la descentralización que usted anota, y más bien hubo una concentración del sector público a través de la capital de la república. Pero en todo caso, esta institución fue eliminada, causándole un golpe durísimo al Cantón y Jipi Japa. Porque si la idea era despolitizarla, tenían los votos y la decisión política para hacerlo. Si la idea era hacerla técnica, podían hacer técnica esa institución. Pero optaron por el atajo más fácil que fue eliminar la institución. Y con ello, le asestaron un golpe mortal a la economía de Jipi Japa. Jipi Japa, esa institución movía realmente la actividad en Jipi Japa. Usted ha manifestado de que Jipi Japa es una comunidad universitaria, por supuesto, por supuesto. Ocho mil estudiantes se educan en la Universidad Estatal del Sur de Manaví. Y como bien lo anota, el 60% de esos estudiantes provienen de otros lados. La economía se mueve en torno a la universidad y en torno a la ilustre municipalidad que presido, a la corporación edilicia. Esos son los componentes. Y otra actividad que es principalísima en la zona, la actividad agropecuaria, como usted señala, que ha sido realmente marginada. No sé cuál será el gobierno que ponga en primer nivel, en primer nivel e importancia la actividad agropecuaria en la zona. Se requiere, como usted dice, del crédito oportuno y barato. Que los intereses definitivamente estén al alcance de quienes en un momento dado llegan a la entidad prestamista. Que se reestructuren los créditos. En definitiva, que haya una visión que permita que realmente el campo se reactive. Que el campesino, que los que hacen países en este sentido a través de esta actividad agropecuaria, definitivamente sean parte de nuestro Ecuador. La situación actual, emergente que vive el país, es durísima, es durísima. Pareciera que los actores principales son los GAT municipales en esta emergencia. Y no es así. El actor principal, el que tiene la responsabilidad de dirigir los problemas de salud en el país, es el gobierno nacional. Sin embargo, complementariamente nosotros estamos dispuestos a entregar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra capacidad, la cooperación necesaria que nos permita realmente ser parte activa de este problema. Pero desgraciadamente, desgraciadamente, inclusive con las transferencias que por ley nos corresponden, no hay la asignación oportuna que nos permita realmente atender los gravísimos problemas que tiene la comunidad manavita y el país. Sabemos que los problemas económicos a nivel del país son gravísimos. No desconocemos esa realidad, pero tiene que hacerse un esfuerzo para que nosotros podamos contar con las asignaciones presupuestarias, reitero, que por ley nos corresponden para poder realmente cooperar, contribuir y así mitigar, disminuir y por qué no superar este problema crítico que vive el país. En todo caso, de manera solidaria, oportuna y dentro de la realidad que vive la comunidad, en este caso jipijapense, estamos en primera línea aportando para la solución de estos problemas que hoy vive la comunidad jipijapense, provincial y manavita y del país. Así es, alcalde. ¿Quién mejor que ustedes, como nos ratificamos, tener ese acercamiento con la comunidad, que son los administradores de todo el cantón de la jurisdicción para poder acometer, para poder acompañar? Como lo ha dicho usted, los gobiernos descentralizados, o sea, estos cantonales, parroquial y provincial han tenido que hacer grandes esfuerzos económicos para poder paliar, para poder ayudar, para poder contribuir a la salud, a la sanidad de nuestros semejantes, poder entregar dotación de víveres, que en este momento, como lo hemos dicho nosotros desde el inicio de esta pandemia, en tres ejes se van a mover. Sanidad, lo que significa, lo que significa salud, el tema económico, productivo, y hay un impacto, la gente se desespera, ese 50% de manavitas ecuatorianos que no tienen un empleo formal, que viven del diario, del diario sustento, de lo que generan para poder llevar la comida, de eso nos preocupa, porque entran en desesperación, nos exigen a estar en nuestro domicilio, un total aislamiento, y nosotros hemos cumplido a rajatabla, con más o menos incidencia, pero hoy día nos solicitan el siguiente paso, que es a poder cambiar el color del semáforo para poder abrir las actividades productivas para ir avanzando, para ir creciendo, para ir valiendo el tema económico. Doctor Rodrigo Mena, por eso es importante saber, el Cantón del Carmen, como el resto del Cantón de la provincia, son eminentemente productivos. Mire, se lo planteamos al ministro de finanzas, y por eso quiero volver a ratificar lo que he dicho, hemos puesto la firma, y lo hemos dicho hace tres meses atrás, el juicio político va contra el ministro de finanzas, no puede ser posible que ha pasado un año, no se le hayan entregado los recursos a dos parroquias que fueron a una, a un proceso electoral, como son las parroquias de ese hermoso y bello sitio dominado la manga del cura, como es Paraíso la 14, y como es Santa María, y hasta ahora no se le puede entregar los recursos que por derecho les asiste, lo que está contemplado en la constitución política del Estado, los recursos que hoy les hemos dicho, como lo mencionó el alcalde Gencón, hasta hace unos días atrás les diría febrero, marzo de abril, por eso nosotros en el pleno de la asamblea le planteamos, como somos los manavistas, frontal al ministro de finanzas que entregue los recursos económicos a los cantones a la provincia. El cantón del Carmen es un cantón productivo, que tiene una incidencia en las actividades, no solamente del cantón de la provincia del país, está la actividad de exportación del plátano y un sinnúmero de productos que tiene que ver en toda la cadena productiva, pero lo importante es escuchar de primera voz a su alcalde, a su administrador, como es el doctor Rodrigo Men. Adelante, Rodrigo. Gracias, gracias, Carlos. Al escucharlo a usted, una vez más me enorgullezco de ser su amigo. El defender a esas dos parroquias que, como usted lo dice, todo manaví luchó por tener la manga del cura. ¿Quién no pidió en su momento como manavita? Es decir, esa tierra tiene que ser ratificada manavita. Y es así que toda la provincia, incluso se reunieron los alcaldes en su momento, las autoridades, los manavistas, visitando este reservorio de agua maravilloso que tenemos, el más grande de toda Sudamérica. orgullo del Ecuador, orgullo manavita. Están las mejores cascadas, tierras. En realidad, como dice su nombre, el mismo, la misma parroquia, un paraíso completo. Así es la manga del cura. Y no es admisible de que se hayan, hayan sido declarados parroquias que se hayan hasta elegido autoridades y que lastimosamente, irresponsablemente y como una burla al Carmen Amanaví, a esas parroquias. No se les ha otorgado los recursos económicos y además de ello, quiero felicitar y para mí son unos héroes, mis hermanos que están tanto en la parroquia Paraíso la 14 y Santa María, que sin recursos hacen lo imposible, a veces prestando, ayudando, diciéndole al alcalde, algún amigo, para hacer alguna orita. Y en esta época de emergencia han dado la cara, han estado al frente, sobre todo el presidente Winter Alarcón con su equipo de vocales. Lo mismo Santa María. Lo felicito, ingeniero Carlos Berman, si hay ese juicio contra este mal ministro, porque debió colocar los recursos. Y darle a los GATS, los recursos que le competen por ley, no es posible que sigamos así, trabajando para que no seamos recompensados en este sentido, por la parte económica, que el gobierno, por ley, tiene que darles las transferencias presupuestarias, las alícuotas, a los gobiernos autónomos y centralizados. No es justo. Hay muchos municipios que tienen uno, dos meses impagos a su personal, se le deben 10% y no es culpa de ellos. Es porque el gobierno no les ha depositado sus recursos. Por eso es importante que se dé un enfoque diferente ya, al menos en lo que falta de este periodo de este gobierno, hasta que podamos elegir a un gran gobierno, de una, elegir como ecuatorianos a una persona aprobada, a una persona que ha generado función pública, que conoce la realidad del país, a un estadista de verdad, tenemos nosotros que elegir a una persona que ya el país haya visto que sí puede trabajar en el tema de función pública. Por esa razón, yo exijo al gobierno que se ponga al día, porque así no se puede trabajar. Qué fácil es que nos cobren del BD, que nos cobren del SRI, que nos cobren del seguro, pero al momento de colocarlo, no viene el recurso. Buenos cobradores, malos pagadores, decía mi padre. Por esa razón, es importantísimo que estemos unidos, fortalecidos, como un solo puño. Para eso también hago un llamado, así como usted lo está haciendo, asambleísta Carlos Berman. La AME, ahora último, recién hace una semana, he visto a la AME que yo siempre he querido ver. Porque para eso se elige AME, Asociación de Municipales Ecuatorianos, no que solo técnica, perdón, perdón, qué técnico ni nada. Para eso estamos unidos, para saber qué problema tienen nuestros gobiernos autónomos descentralizados y para eso somos liderazgos. Y el AME, la AME, tiene que defender a todas las municipalidades. Y felicito, ya hace una semana acá, he visto al presidente de AME, a nivel nacional, ya defendiendo a los municipios. ¡Qué bien! Felicitaciones y cuenten con el respaldo. Desde la Puerta de Oro de Manaví, la capital platanera del Ecuador, este pueblo que genera tantas divisas al erario nacional, en lo que son exportaciones de plátano, de malanga, de guanábana, de muchas frutas que son deshidratadas, que se entregan a Finlandia, que se entregan para Asia, que se entregan a Estados Unidos, toda Sudamérica. De aquí sale mucha fruta para muchísimos países y tenemos nosotros que reclamar con hidalguía los recursos que le competen a la población para hacer las obras que tanto se necesita y que nuestro pueblo está solicitando. Gracias, Carlos. El micrófono, Carlos, parece. El micrófono está. Así es, gracias. Perdón, gracias, Rodrigo, le decía, por la puntualización en varios temas. Y mencionaba que nosotros planteamos en esta ley denominado apoyo humanitario, que no tiene nada de apoyo humanitario, varias consideraciones, especialmente, que iban en beneficio de los GAT, como lo señala el alcalde Mena. Nosotros planteamos que las deudas, las obligaciones que se tienen con el Seguro Social, con el SREI, en vista del atraso permanente que venía dando el gobierno nacional y que había privilegiado una vez más pagar deuda externa, en vez de cumplir sus obligaciones, que es un mandato constitucional, que es la transferencia directa y automática a los GAT. Decía que de igual manera haya una moratoria durante los meses de marzo a junio para todos los GAT, para que ese recurso, que en algunos casos no lo tenían porque desde febrero le estaban debiendo las asignaciones, se trasladen para un plazo mayor, no mayor a 120 días, posterior a la fecha de junio. De tal manera que van a tener ustedes, de alguna manera, una liquidez para poder esos recursos implementarlos en salud y en todo lo que significa poder otorgar de alimentación a nuestros hermanos y a nuestro conciudadano de su dirigión. Pero no fue tomado en cuenta por la mayoría afín al gobierno y son temas reales. Don Oscar Alcental, alcalde del Cantón Pedernal. El Cantón Pedernal es un cantón eminentemente productivo, uno de los cantones que fue más afectado hace exactamente cuatro años por el terremoto, aquel momento difícil que vivimos los manavitas como fue y los triunas como fue en abril del 2016. Pedernal, uno de sus ingresos es el turismo y ya se había afectado hace cuatro años y ahora nuevamente el turismo ha sido afectado. Nosotros planteamos también una una propuesta en esa ley y tampoco fue tomada en cuenta en su totalidad. Nosotros planteamos que para reactivar el sector turístico durante los años 2020, 2021 y 2022 sea considerado como como un como un como un recurso adicional la deducción del pago del impuesto a la renta. Es decir, que los gastos de turismo sean parte del deducible del pago del impuesto a la renta para de alguna manera reactivar la economía, para reactivar estos sectores que haciendo una corrida financiera, yo diría que alrededor de entre un año y medio y dos años demorará la recuperación, Dios mediante, si las cosas empiezan a tomar un rumbo general. Alcalde Óscar Alcentral, ¿y quién mejor que usted poder indicarle a la ciudadanía todas las acciones que se han hecho en su territorio y las circunstancias que estamos viviendo en el en el país? Bueno, nuestro cantón, por estar en el en la parte extrema norte de la provincia de Manaví y por sus atractivos turísticos, tiene un alto porcentaje en esta actividad, aparte de la productividad camaronera, que también es un altísimo porcentaje y el cual se ha visto afectada. Todo, todo lo que es producción se ha visto afectada. En este caso, el turismo, pues yo creo que es el más afectado de todos. Y ellos, al GAT, le han pedido ciertas ciertas situaciones de impuestos que se revisen. Ustedes saben que nosotros, los GAT o los alcaldes, por ley, tenemos que presentar, actualizar cada bienio, los los predios catastrales y todas esas situaciones que por ley son obligatorias. Y lamentablemente, en los últimos cuatro años no se había revisado y nos tocó a nosotros para también tener líneas de crédito, porque si usted no revisa los impuestos catastrales, pues poco o nada puede conseguir como líneas de crédito para tratar de solventar problemas de infraestructuras gravísimos que le corresponden a los GAT. Pero que le corresponden a los GAT y que los presupuestos que por ley les corresponden no le alcanzan, no le son suficientes, porque dinero para preinversión no encuentra por ninguna parte. Desde la preinversión tiene que invertir el GAT y ahí llegar a crédito para solucionar problemas gravísimos como alcantarillado, agua en ciertas comunidades. Y para eso tiene que tener actualizados cada bienio los catastro para acceder a esos créditos. Eso fue lo que hicimos nosotros, nos buscó la parte más dura, actualizar, lógicamente que se vio afectado la situación de los impuestos en todos los empresarios, en todos los ciudadanos, pero eso es una situación que mis compañeros alcaldes que tienen mayor experiencia y que son personas que conocen, saben que eso no se puede obviar y que somos directamente responsables por esa situación. Bueno, en esta situación nosotros desde la emergencia por inundaciones que tuvimos acá en pedernales, ama y pedernales, el sector turístico se vio afectado. Y ahí a los 15 días se vino la emergencia de salud y donde se prácticamente se cerraron las playas y el turismo pues se quedó en cero, en cero. Pero esto no es una situación de pedernales, esto es una situación a nivel mundial de las actividades turísticas y que tienen que irse recuperando poco a poco en el tiempo de acuerdo a la posibilidad del retorno a la nueva actividad que va a ser muy complicada, muy compleja y que debemos irla asumiendo poco a poco de acuerdo a la situación donde se encuentre geográficamente cada cantón. Por ejemplo, nosotros somos un cantón eminentemente productivo y por la productividad turística, ganadera, camaronera y agrícola, pesca artesanal, somos, nos convertimos en un cantón muy vulnerable por la situación comercial con Guayaquil, con el Carmen, con Santo Domingo, con la sierra. Bueno, si la situación de la pandemia no mejora, nosotros nos vemos en una situación bastante complicada y ahí el turismo va a sufrir consecuencias gravísimas porque si esta situación de la pandemia no va a mejorar el sector turístico, yo creo que tampoco va a reiniciar sus actividades y eso es preocupante para todos porque el sector turístico genera plazas de trabajo, genera impuestos, genera recursos que los necesitamos ahorita para recuperar el nivel de vida, la mejor calidad de vida en todos los ciudadanos. El sector turístico en Pedernales es una industria que está dando una cobertura inmensa, no tan solo por el atractivo de las playas, por el atractivo de la gastronomía, sino también por el atractivo del turismo comunitario, del turismo ecológico. Bueno, hay tantas actividades en el sector turístico que tiene que haber de parte del gobierno nacional alguna política específicamente encaminada en la que será la recuperación de esta actividad porque lamentablemente al parecer el culpable de todos los males en estos sectores, muchos ciudadanos dicen que son los GAC, los GAC poco o nada tenemos que ver, podemos revisar impuestos, podemos revisar de qué manera se puede prorratear los pagos de los impuestos, pero eso no es suficiente para reactivar la situación turística y económica, no. Lógicamente que tienen que haber reuniones constantes con todos los actores turísticos para ver de qué manera entre las dos partes podemos iniciar alguna actividad encaminada a que se recupere la situación, pero si la pandemia continúa de una manera acelerada, si la ciudadanía no colabora en los próximos meses la situación turística se va a ver muy afectada, extremadamente afectada. La producción camaronera también está afectada porque las exportaciones sí las hay, pero en un 20, 30 por ciento, no es como antes de que el mayor rubro en pedernales de la situación camaronera era por sus exportaciones, ahora no, ahora está todo restringido, hay que buscar cupos para vender el camarón, el exportador tiene que buscar cupos para exportar y ya no en la cantidad que era anteriormente, porque esto es de los esteles, de los restaurantes, todo está paralizado en el mundo, entonces nos vemos afectados en todas las actividades, el sector ganadero, agrícola, todo, absolutamente todo está afectado y dependemos de la situación, cómo vaya mejorando la emergencia de salud, cómo vaya mejorando la situación de la pandemia en el mundo y en ese caso Ecuador como un país exportador, yo creo que las afectaciones serán gravísimas y pedernales en este caso, en mi dirección, nosotros somos productivos, eminentemente productivos, camaronero, agrícola, ganadero y turístico, estamos afectados totalmente en una situación extrema, entonces yo creo que políticas del gobierno direccionadas al sector turístico deben ser de extrema importancia, eso lo analizamos, lo pedimos, lo solicitamos y ojalá podamos, para que este sector se vaya recuperando poco a poco, las líneas de crédito blandas puedan afectar positivamente para que el sector turístico se reactive. Así es, así es, alcalde, alcalde de Arcental, y usted lo ha dicho con absoluta, con absoluta certeza, considencialmente no es, sino que es la realidad, Manaví es una provincia eminentemente productiva, Manaví es una provincia eminentemente turística, si podemos ver, Ipijapa tiene también una maravilla que es Puerto Cayo, el Carmen tiene una maravilla en recursos naturales, ya lo explicó con detalle, el sector rural, especialmente la Manguelcura, que tiene una maravilla, cascada, ríos, es decir, pedernales, está por demás decirlo, y lo que señalaba el alcalde de Arcental, el Ecuador es el primer país productor de camarón en el mundo, entre enero y febrero había tenido un incremento del 20% de sus exportaciones, se presentaba el panorama totalmente alegador para seguir impulsando, el primer generador de divisas del sector privado hoy en día es el camarón acompañado del banano y con la pesca, eran los tres principales rubros de exportación del Ecuador que generaba alrededor de más de 6 mil millones de dólares que permiten mantener la dolarización, que permiten equilibrar la balanza de pago, pero todo esto tiene una incidencia como ya lo hemos dicho, yo creo que si bien es cierto hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando la solución en el tema sanidad, el tema salud, hemos escuchado que y estamos preocupados porque creemos que Dios mediante puede venir un rebrote si no se toman las acciones necesarias, en ese sentido los GAT juegan un papel importante, pero la ciudadanía tiene que ser el gran acompañante si no cumplimos normas básicas de salud, el compromiso de colaborar, de usar los medios que están determinados para paliar, para controlar, esto se nos puede ir de la mano manavíona a las provincias, así lo hemos hecho saber, así le hemos exigido al gobierno nacional que atienda una mayor necesidad del tema salud, que vengan mayor cantidad de pruebas, mayor cantidad de profesionales de salud, pero por un lado uno solicita eso y por otro lado en cambio reducen, despiden a profesionales de la salud, el alcalde Gencon, la planificación es fundamental, creo que también es cierto que hay que ir reactivando los sectores que generan plaza de empleo y trabajo, que generan economía, que ya el ciudadano no puede aguantar más por la imperiosa necesidad de ir a buscar el sustento diario de su hogar, de su familia, pero hay que ir acompañado de medidas, de seguridad, de bioseguridad, que permita utilizar protocolos en beneficio y en función de la ciudadanía, pero para eso reiteramos, tiene que ser en doble vía, las autoridades dando las políticas públicas y la ciudadanía cumpliendo a cabalidad esta necesidad. ¿Cómo ha planificado el Código Cantonal, que usted lo preside, en un momento dado, si ya hay, si ya hay la planificación para cambiar el color del semáforo, si ya se tiene tal vez indicado la fecha o todavía se está analizando esta situación? Nosotros tenemos un ejercicio fiscal año 2020 debidamente aprobado por el GAT municipal, de acuerdo con las disposiciones legales, la emergencia sanitaria declarada por la ministra de salud en ese entonces, el 12 de marzo, si no estoy equivocado, del presente año, y posteriormente el 16 de marzo, el estado de excepción por calamidad pública por el presidente de la república, nos obliga a direccionar las cosas. El decreto ejecutivo suspende plazos y términos a nivel de mediación administrativa y de obras, y de obras. Nosotros teníamos, antes de que se declarara la emergencia y el estado de excepción, habíamos iniciado, convocado a una licitación pública para previentar 20 calles, 20 calles en la ciudad de Gipiapa, en convenio con el ministerio de obras públicas. La asignación, 900 mil dólares entregados por el ministerio de obras públicas, y la contrapartida, un saldo más o menos igual, por parte del municipio de Gipiapa. Ibamos bien, inclusive el convenio específico se firmó, determinando la partida correspondiente para la asignación de los recursos al municipio de Gipiapa. Es más, se dio el CUR por parte del Ministerio de Obras Públicas al Ministerio de Finanzas, en eso vino el problema del petróleo urbana para Gipiapa. Cambiarle la cara, la imagen, que dejemos de ser un pueblo donde la informalidad se destaca en la parte central de Gipiapa. Esas cosas queremos realmente cambiarlas de manera creativa, con crédito de proveedores, donde el contratista asuma la mayor parte de la responsabilidad, mediante crédito, y el Consejo Municipal, la otra parte, para poder llevar a cabo las obras que requiere Gipiapa, las obras más sentidas que requiere Gipiapa. El problema de agua, que es un problema ancestral, que es un problema que a través del tiempo ha vivido esta zona. Nosotros tenemos déficit de agua. Queremos implementar dos módulos en una planta llamada San Manuel, para procesar 10.000 litros, 10.000 metros cúbicos de agua, que nos permitan llegar a todos los sectores de Gipiapa. La modalidad, igualmente, mediante crédito de proveedores pagados a tres años, cero anticipo a partir del año 2021, para reactivar la economía. La mano de obra local es importante. ¿En qué porcentaje? En el mayor porcentaje que se requiera para que la gente de la comunidad Gipiapense definitivamente pueda acceder al empleo, a la obra, y sea parte, no del problema, sino de la solución. Usted ha manifestado de que en esta emergencia, los gas municipales están al frente de todas las necesidades que más o menos se dan en cada uno de nuestros territorios. Y en efecto, es así. Nosotros entregamos kit de alimento, nosotros hacemos desinfección del virus y del dengue. Hemos puesto 10 túneles de desinfección en la ciudad de Gipiapa. Hacemos los controles respectivos en entradas, salidas, con la desinfección de carros, personal, policial, militar, al que damos alojamiento y alimentación. En todo caso, conjuntamente con organismos como el Consejo Provincial, de manera coordinada, trabajamos en función de las necesidades que tiene la comunidad Gipi Japén. No hemos levantado el semáforo en rojo. Tuvimos, tuvimos una sesión el día jueves, jueves, precisamente porque hubo un repunte, se había estabilizado la curva, la curva se había estabilizado, pensamos que era el momento oportuno para levantar la semáforización del rojo al amarillo. Pero hubo un repunte en esta semana. Nosotros teníamos 108 casos, 108 casos confirmados y en una semana un rebrote, un repunte de 35 casos. Entonces, tenemos actualmente 143 casos confirmados, más los sospechosos de COVID. Entonces, tenemos que tener seguridad de que la mesa técnica de salud, de que los profesionales médicos y lo que indica la sana lógica definitivamente se den para tomar una resolución que favorezca la integridad, la salud y la vida de la comunidad Gipi Japén. Primero, estamos conscientes, estamos conscientes que la ciudadanía aspira de que se reabran los negocios, que se cambie el semáforo del rojo al amarillo para poder ellos trabajar. Estamos conscientes, el sacrificio ha sido total de todos los sectores, de todos los sectores, pero si necesariamente tenemos que tomar una decisión que implique responsabilidad y sobre todo preservar la vida y salud de los hipijapenses, en ese sentido nos vamos a mantener. Estamos monitoreando toda la semana, toda la semana, qué es lo que ocurre a nivel de salud, a nivel de salud. No hay saturación, no se ha saturado el hospital de Hipijapa en las últimas semanas. Tenemos tres, seis pacientes por COVID. Hay un cerco epidemiológico que lleva a cabo el Ministerio de Salud y el estimo que lo hace bien, donde la colaboración ciudadana tiene que ser total, importante. El aislamiento significa no salida, no recibir visitas, mantenerte en tu casa por el tiempo que te digan y un cuidado por parte del Ministerio de Salud. Hay 177 familias con cerco epidemiológico. Eso tiene que continuar. La única medida preventiva y de salud que implique superar esta crisis es si conjuntamente la ciudadanía y sus autoridades toman todas las previsiones de rigor que nos permitan realmente superar esta crisis. De ahí que yo hago un llamado, un llamado a la ciudadanía, a las disposiciones del COE nacional, de sus autoridades provinciales, locales, tomen todas las previsiones del caso. Que las entidades en el momento en que estemos ya listos para pasar del rojo al amarillo, los debidos protocolos se den para que no exista problema. Usar la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos y otras medidas que necesariamente tienen que darse a través de autoridades en conjunto con la población y pijapense para superar, para mitigar, para disminuir este problema. Ojalá a corto plazo y si no es a corto plazo, a mediano plazo. Pero necesariamente juntos debemos trabajar para sacar adelante esta situación de crisis que vive la comunidad. Así es, alcalde. Y usted ha dicho con claridad los temas importantes, fundamentales que tenemos que precautelar. El mayor tesoro del ser humano es la vida, por lo tanto es nuestra obligación. Y también he dicho una cosa con absoluta certeza, el generador, el mayor generador de plaza, empleo y trabajo es la obra pública, la obra pública es la construcción, es el que más genera mano de obra y que en un momento dado, desde luego, hay que priorizar de las ocho, diez obras, habrá que ser ocho, nueve, habrá alguna obra que no se pueda hacer en este momento. Pero hay que ir activando también la mano de obra local para poder generar la economía desde lo local y poder generar el bienestar de todos los pijapenses, de todos los manavites y todos los ecotrianos. Doctor Mena, creo que es fundamental. El Cantón del Carmen es una puerta de ingreso a nuestra provincia. Como se lo ha señalado, hoy en día estamos en un aislamiento total a través de un decreto ejecutivo en este momento que vive el Ecuador, a través del decreto también de sección, el estado de sección, perdón, y tenemos que pasar del aislamiento al distanciamiento y para eso hay que ser correctivo, hay que planificar las actividades también. Y como siempre lo hemos dicho y es, nosotros vamos a estar insistiendo. La ciudadanía es el gran actor también al tener y cumplir los protocolos, las medidas de bioseguridad son fundamentales para precautelar el tesoro mayor que es la vida. Rodrigo Mena. Gracias, gracias, estimado asambleísta Carlos Berman. Es una gran verdad. Si hacemos un análisis entre cuántos fallecidos tenemos ahora por COVID y cuántos fallecidos hay por paros cardíacos, por desnutrición, a lo mejor las cifras pueden estar en este momento iguales. O a lo mejor, tal vez, pudiera darse, pudiera darse que la cifra de paros cardíacos y nutrición pueda rebasar a la cifra COVID. Por dos razones. La una, porque por los antecedentes dados, ya con la experiencia de Guayaquil, estamos recibiendo asesoría de médicos, gracias a la alcaldesa Cintia Viteri y al abogado Nebot, que nos ha puesto a disposición a todo el país y estamos teniendo charlas, capacitaciones, conferencias. En su experiencia, ya ellos han comprobado que a la enfermedad hay que atacarla en los ocho días primero, la primera fase. No esperar a la segunda o a la tercera cuando ya es demasiado grave, que es lo que yo creo que pasó en su momento. Esperaron a la segunda, a la tercera, no hubo a lo mejor un buen diagnóstico y esto hizo de que hubiera una alta mortalidad en COVID. Ahora las personas, los médicos, están sabiendo cuál es la primera fase, cuál es la sintomatología de la primera fase y obviamente con ello recurren a un médico y a los tratamientos que se están dando a nivel del país. A nosotros nos envió el abogado Nebot, yo hice el requerimiento, nos envió 37 tratamientos y yo he comprado como municipio, gracias también porque me dio, hizo dar un precio preferencial, lo compré a 14 dólares, la hidroxicloroquina, se compró azitromicina, estamos por comprar ivermectina en pastilla, que esto es lo que está dando resultado en todo el país. Hay mucha gente que incluso lo ha tomado, debe darse por una receta médica, pero lo ha tomado porque le recomendó un amigo de Colombia, me han contado personas de Colombia que alguien llamó a Colombia y le dijeron tómate esto, se tomó y al otro día estuvo bien. Pero lo importante de aquello es que se está controlando el tema ya COVID y nos seguimos preocupando por el tema COVID, los hospitales están abarrotados, eso es verdad, por tema COVID, enfermedades respiratorias, pero nos estamos olvidando del otro lado, de gente por el confinamiento, por el aislamiento, tiene ya problemas psicológicos, hay gente que no tiene que comer 3, 4, 5 días sin comer, usted, su esposa y sus hijos, no me lo puedo ni imaginar, tremenda tragedia que puede estar sucediendo y que es una tangible realidad, no podemos aislarnos de aquello, esa es la otra parte que no se está viendo. Entonces, si seguimos viendo la parte COVID, per se, que los hospitales están abarrotados, que cada día hay más casos, llegaremos a diciembre, tenemos que ver como lo ha dicho el alcalde Luis dice, yo tengo que cuidarme bajo esos cánones, esos protocolos de bioseguridad, cubrirse la boca con la mascarilla, que entiendo que todos los municipios tienen sus ordenanzas, las instituciones financieras y empresas que reciben a muchos usuarios que tengan un pediluvio, que es una pequeña, un artefacto para poner los pies, una persona que le ponga el alcohol en las manos, a la persona que entra a la institución y de esa manera también alguien que esté haciendo el distanciamiento en la cola, es una manera de cumplir con esos protocolos y nosotros vamos a estar ahí, también vigilantes que se cumplan aquellos protocolos. Es momento que la población también comience a corresponsabilizarse de esto que nos nos atañe a todos, porque es la vida nuestra, la de nuestras familias, las autoridades en su momento, y como lo ha dicho nuevamente, comparto lo que dijo Luis Gencón y mi amigo Tato, aquí el protagonista debió haber sido el gobierno nacional, pero nos endilgaron esa responsabilidad, ustedes, alcaldes, hagan, pero sin embargo, desde el principio muchos alcaldes pedimos, nos pedimos la responsabilidad directa, porque quisimos ser radicales y nos decían no, no sea tan radical, está muy fuerte, deje de que pase la gente. Entonces llega un momento en que ya no se pudo controlar, señores alcaldes, háganse caso, háganse caso. Y resulta que ya las cosas se salieron de las manos, comenzó una picada de contagios, ya el problema prácticamente viene a ser endémico, no se va a ir, el virus no se va a ir en un mes, en dos meses, ni en tres meses, yo creo que ni en este año, y a lo mejor el otro. Pero si es necesario tomar acciones, y es importante que el gobierno, ya que el gobierno se dio cuenta que tenemos GATS responsables en todo el país, todos los GATS fueron los artífices de ese enfrentamiento contra ese rival, contra ese enemigo invisible, y esos GATS, todos los GATS que han enfrentado, que yo quiero felicitar a todos los alcaldes del país, porque sé la presión y la responsabilidad sobre sus espaldas de la vida de todos sus habitantes. GATS, y ya que esos GATS tomaron esas decisiones y han sido radicales y han estado al frente de esos pueblos, al menos, al menos, y esto no es un premio, esto es una justicia, esto es por ley, al menos se les pague con puntualidad las alícuotas. Si llega dinero, si llega dinero, yo sé que se va a acordar de pagar a muchos, pero al menos quienes estamos en territorio, darle esas herramientas con los recursos económicos, se pagan las alícuotas y de esta manera podemos hacer obra. Mire usted, nosotros, creo que todos, recibimos a los municipios altamente endeudados, altamente endeudados. En el caso nuestro incluso habían ya solicitado alrededor de un millón doscientos mil, desde que era para diciembre, es decir, manejaron recursos que era en nuestro periodo, bajo a un subterfugio de una supuesta emergencia, y se hicieron créditos, autocréditos, prácticamente directores y la administración actual. Y aún así, aún así, con menos presupuestos, porque ya le digo, manejaron parte de nuestro presupuesto, y con nueve millones de dólares, menos en ese presupuesto prorrogado, donde se vaticinaba el fracaso político de Rodrigo Mena, donde se dijo, Rodrigo Mena no va más, tanto que quería la alcaldía, y hasta diciembre le damos y verá que el pueblo lo va a votar porque no va a ser una obra. El pueblo está endeudado, tiene que pagar muchos, a muchos proveedores privados, tiene que pagar a Bede, tiene nueve millones de dólares menos, se pidió un millón doscientos mil dólares para manejarlo en la administración anterior y no permitir que esa plata la maneje Rodrigo Mena, porque así dice la ley, no puede manejar usted, usted solo maneja hasta el día en que es alcalde, no del siguiente periodo, sin embargo lo hicieron bajo un subterfugio de una emergencia. emergencia, sin embargo, sin embargo, tenemos nosotros, en este momento, y desde que ingresamos, la regeneración urbana del cantón El Carmen, la avenida Choni, hasta el sector de la Y, la regeneración urbana del parque central, estamos en este momento ya listos, contratados y está arrancando ya en su primera fase la construcción del mercado municipal con un valor de tres millones ochocientos mil dólares, la construcción de un skate park, el mejor que puede llamarse en el país, uno de los mejores, podría decir, en el país de Sudamérica, un skate park, donde está la juventud que va a hacer ejercicios, a practicar deportes sobre ruedas. Tenemos la construcción del parque del porvenir, que es una vía que va a la manga del cura, un parque hermoso, que nos costó sesenta y dos mil dólares, y hay parques construidos, que son la cuarta parte de ese parque, costaron cuatro cientos mil dólares, y ahí es por esa la, es que el pueblo se da cuenta y por eso es el apoyo que se le da a un alcalde, porque ha demostrado, y por más que quieran dañar su imagen, un alcalde que le ha demostrado que sí se puede manejar los recursos y con pocos, con pocos recursos podemos hacer muchas obras. Se ha construido la regeneración urbana de la avenida de la esperanza. Hemos construido cubiertas para canchas en Santa María, en Pupuzá, hemos hecho bacheos rurales conjuntamente con el gobierno provincial, el economista Leonardo Orlando, que nos ha dado esa mano y que nosotros también estamos apoyándole para que se hagan esas obras para el sector rural. Hemos aportado con maquinaria para rehabilitación de vías en todo el cantón El Carmen, en lo que se refiere a la parte rural. Hemos hecho, hemos construido ya un proyecto completo de la Escuela de Bellas Artes del Carmen, tiene una Escuela de Bellas Artes donde todos sus chicos tienen clases de gastronomía, teatro, danza, música. El Carmen tiene hoy día ese potencial con un semillero hermoso para en lo posterior ser aprovechado como futuros artistas. La construcción del edificio de cuerpo de bomberos en Santa María es una realidad, estamos construyéndolo ya. La entrega de escrituras para los agricultores conjuntamente con el MAC, entregamos más de 100 escrituras conjuntamente con agricultores. Hemos entregado escrituras a muchos carmenses en barrios que esperaron 12 y 15 años, donde le ponían a 14 dólares el metro cuadrado y ese pobre carmense no tenía para poder pagar ni siquiera esos 14 dólares por metro cuadrado. Y gracias a la benevolencia de todo el consejo cantonal con todos los desde la señora vicealcaldesa y los señores concejales, se bajó a dos dólares y lo que antes tenía que pagar mil cuatrocientos ochenta dólares por un terreno solo al municipio, solo el valor del metro cuadrado, hoy no paga ni doscientos dólares. Y aquellas personas que ni siquiera tenían para construir, hoy día pueden construir. Estamos a punto, ya estamos en un mes y medio o dos meses máximo para inaugurar el terminal terrestre del cantón El Carmen, que recibimos una primera planta que se quiso inaugurar última hora todo mal hecho y comenzamos a readecuar y hacer un segundo piso con un shopping arriba, con parqueaderos, con cerramientos, con áreas de iluminación y también con áreas sistemáticas de vigilancia. Así es como se está proyectando al cantón El Carmen. Así es como nos tocó trabajar con un municipio donde no teníamos sistema absoluto para manejar la documentación y que hoy, hoy en este rato, el municipio de El Carmen ya cuenta con un sistema, está sistematizado, modernizado, donde también hemos ahorrado a nuestros habitantes mucho trámite. Cuando hacía una patente tenía que ir a cuatro o cinco partes en El Carmen, uno, dos, tres días para hacer una patente. Hoy en una sola oficina, en una sola ventanilla. Hace aquí lo mismo con el registro de la propiedad para entregar rápidamente los certificados en el mismo día, no en ocho días. Nadie tiene que pagar diez dólares para que le traigan rápido ni veinte ni cincuenta, sino en el mismo día y lo que cuesta simplemente el valor del registro de la propiedad. Por esa razón es que nosotros creemos firmemente que los recursos deben ser colocados, las alícuotas deben ser dadas responsablemente a los GATS para que podamos cumplir con todas esas obligaciones y sigamos proyectando a nuestros cantones con esa nueva visión de desarrollo de los nuevos alcaldes que están dando esas esos pasos positivos y quiero felicitar a todos mis hermanos alcaldes Manavitas. Gracias doctor Mena. Alcalde de Arcentales, creo yo que el el trabajo de los administradores de la cosa pública en la jurisdicción cantonal es un rol fundamental. El rol que compete a poder emitir las políticas públicas y quién mejor que ustedes para conocer la realidad del cantón. Por eso nosotros nos ratificamos en la autonomía municipal, nosotros nos ratificamos que ustedes son los que tienen que planificar el desarrollo desde lo local y esa generación de plaza empleo y trabajo que se necesita. Pero también es cierto que la mayor responsabilidad hoy es la vida humana y en ese sentido creo que hay que precautelar, hay que hacer las cosas bien. No sé si ya desde el municipio se ha determinado una fecha prudencial para empezar a reactivar la economía que hoy día la necesita la gente, pero no es menos cierto que tenemos primero que precautelar la vida humana. En ese sentido el gama municipal ya tiene y usted como presidente del cuadro cantonal ya tiene una precisión en función a las actividades que se va a hacer. Bueno, escuchaba puntualmente dos cosas de mis colegas alcaldes, con todo respeto, yo respeto mucho la jerarquía del alcalde Mena y del alcalde Gencom. Yo creo que es una situación que hemos vivido los municipios o las nuevas autoridades que ya tenemos un año en función, que cuando llegamos nos dimos cuenta que nuestro presupuesto había sido cercenado, que habían sido adelantadas alícuotas que nos tocábamos pagar a nosotros en ejercicio económico. Eso me sucedió a mí, al parecer también al doctor Rodrigo Mena. Y me imagino que Jipijapa también porque la modalidad de trabajar con crédito al proveedor es un mecanismo que lo estamos utilizando la mayoría de los alcaldes, porque es de la única manera que podemos empezar a hacer obras, porque no tenemos los recursos para dar los anticipos del 40, 50 por ciento, obras de envergaduras de un millón, dos millones de dólares. Entonces tenemos que usar ese mecanismo que es el crédito al proveedor. Lo está haciendo Jipijapa y me llena de satisfacción que un doctor en leyes que predica eso y que también nosotros lo estamos haciendo. Nosotros dejamos contratada alrededor cerca de un millón ochocientos mil dólares, casi cuatro kilómetros de vías en avenidas de Pedernal con tres pulgadas de asfalto, ¿no? Eso para con crédito al proveedor, muchas de ellas. Y así sucesivamente la situación de los GAT en las nuevas administraciones han sido difíciles, han dado juicios y tantos problemas, pero tenemos que salir adelante. Bueno, en el tema de la semaforización, nosotros hemos venido haciendo un análisis, porque Pedernales nos empezó a atacar la pandemia a partir de la quinta semana y todavía estamos en ascenso, ¿no? Ahora tenemos alrededor de 74 casos confirmados en la infografía, pero tenemos muchos más casos confirmados. ¿Por qué? Porque hay una situación, no sé si sucede en Jipijapa, sucede en el Carmen, de que la ciudadanía como que le da miedo ir a los hospitales y nosotros nos sucede esto acá en Pedernales por tantas imágenes que se han presentado en el Ecuador y en el mundo. Nosotros hemos armado a partir de la quinta semana, sexta semana de la pandemia, al ver que los ciudadanos no venían a los hospitales, los centros de salud, armamos una comisión entre el Ministerio de Salud, el Distrito, el Distrito de Amas Pedernales y el GAT municipal, un equipo logístico de médicos y de personal municipal para ir en búsqueda de los casos sospechosos y tomarles las muestras y enviarlas, muestras que van llegando y que, como decimos comúnmente, ahora se ha disparado. ¿Por qué? Porque lo hemos salido a buscar. Esa es nuestra realidad y estamos a la espera de alrededor de 200 pruebas de casos sospechosos. Entonces, la situación va a seguir subiendo, pero es nuestra realidad, no es que son casos que vienen al subcentro, al hospital. Nosotros, con ese equipo logístico, los hemos ido a buscar en un trabajo coordinado con los presidentes de los barrios que nos comunican. Acá hay una persona enferma, una persona sospechosa, van los médicos, les toman las muestras y las envían. Es por eso que la situación en Pedernales, no creo que estamos todavía para cambiar de semáforo a semáforo amarillo, de semáforo rojo a amarillo. Pero, si ya el gobierno nacional abre los terminales, poco o nada ya podemos hacer. Más una desesperación del sector comercial, del sector que vive del día a día, que quiere salir a trabajar, yo creo que ya se nos va de las manos. Entonces, estamos nosotros analizando el plan de retorno para el primero de junio empezar con nuestras actividades, con todos los cuidados de bioseguridad que debemos tener, con todas las recomendaciones, la sugerencia, el Ministerio de Salud Pública y las resoluciones del COE cantonal, basada en las resoluciones, resoluciones generales del COE provincial y nacional. También, este, acá en nuestros sectores, compañeros alcaldes y señor asambleísta, pues, este, esta pandemia la hemos sufrido con un contagio de altísimo nivel de dengue, paludismo, chikungunya, lo que nos ha permitido visualizar un sinnúmero de casos que, a través del del Ministerio de Salud Pública, se han empezado a las fumigaciones de todos los sectores, pero es insuficiente, es insuficiente, ¿por qué? Porque la responsabilidad, todas se las han trasladado económicamente a los GAT, y los GAT tienen muchísimos problemas, es el caso de Pedernales, me imagino que también los otros, y el Ministerio de Salud no deposita los recursos al Distrito de Salud. Imagínense, Pedernales, una jurisdicción que tiene mil novecientos treinta y cuatro kilómetros cuadrados, casi dos mil kilómetros cuadrados, tres parroquias bien pobladas, una población de alrededor de setenta mil habitantes, ¿qué va a hacer o qué puede hacer un distrito para dos cantones manejar esta situación con doce mil dólares que les han transferido desde la, para toda la emergencia? Es imposible, todo se los traslada a los GAT, los GAT tienen muchos problemas, nosotros para producir agua y no, y no desabastecer a la ciudadanía de Pedernales y Cojimí, que son alrededor de cincuenta y cinco mil habitantes, y tener una empresa que no recauda un solo centavo en dos meses, dos meses y medio, tenemos que transferirles recursos, y la planta para, para movilizar, para producir, necesita mínimo cuarenta mil dólares mensuales, entonces, todas esas situaciones son recargadas al GAT porque no tenemos, no tenemos recaudaciones, pero ahí estamos manejándolo de la mejor manera, este, cada, cada jurisdicción tiene un panorama totalmente distinto, reitero, nuestro estado de vulnerabilidad por su actividad comercial de Pedernales, con el Carmen, la Concordia, Santo Domingo, la parte de la Sierra Central, parte de la Sierra Norte, la provincia de Esmeralda, y con Manaví, con Chone, Portobiezo y los demás cantones vecinos, yo creo que por nuestra actividad comercial y por la insistencia cotidiana inminente de los comerciantes, querer comprar pescado, camarón, todos los productos que sean acá, pues, en ese sentido nos sentimos en un estado de vulnerabilidad y que podemos sufrir las consecuencias. Ojalá la medida que está tomando el Gobierno Nacional de abrir ya los terminales y que el transporte intraprovincial vaya llegando a cada uno de los cantones no sea de una manera negativa, ojalá que se respeten todos los distanciamientos que genera o que requiere esta situación y que son resoluciones del COE Nacional a través del COE Provincial y COE Cantonal. Ojalá se respeten para no tener un contagio masivo o un rebrote, que ahí sería lapidario, sin recursos, ya con una situación bastante delicada en cada uno de los hogares, económicamente hablando, y que nuevamente tengamos que irnos a un aislamiento obligatorio, yo creo que ahí sí sería la catástrofe. Por el momento nosotros estamos preparando el documento, preparando el plan de retorno con una comisión donde hay actores de las ciudadanías, empresariales, concejales, los del COE, para que a partir del primero de junio pues ya tratar de volver con este plan a la nueva normalidad. Aspiramos, reitero, compañeros alcaldes, señor asambleísta, que esta situación no se nos vaya de las manos, que esta situación que ya abrir los 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 terminales pues a nosotros nos nos deja en indefensión porque no estamos todavía creo en momentos de acuerdo a los indicadores del Ministerio de Salud para pasar de semáforo rojo a semáforo amarillo, pero si ya esta situación se da pues y mala presión de todo el sector comercial, de todo el sector productivo, pues tenemos que intentar para que la situación vaya volviendo a una normalidad, así sea lentamente, con todos los cuidados del caso y que estamos en las manos de Dios que no exista un rebrote y que no sea una situación calamitosa, que no sea una una afección de esta pandemia de una manera contundente, donde el sistema de salud no vaya a abastecer. Aspiramos que esto no se dé y a partir del primero de junio en esta semana pues vamos a analizar todos los aspectos para poderle difundir a la ciudadanía el retorno a la nueva normalidad. Así es, creo yo que han sido conclusiones importantes, expresiones cada uno de los señores alcaldes en tres diferentes cantones de nuestra querida provincia. Nosotros lo que siempre hacemos es el acompañamiento, siempre estaremos ahí al lado de ustedes defendiendo la autonomía municipal, defendiendo los intereses de nuestra ciudadanía y sobre todas las cosas buscar el bien común. Como siempre manifestamos nuestro único adversario es el factor tiempo. Vamos a finalizar nuestro programa en esta edición de nuestro programa contigo siempre, edición 274, con las palabras finales y siempre el compromiso de trabajar por una provincia unida. Siempre es el compromiso de buscar acciones que permitan, que permitan el desarrollo orgánico, armónico, sostenido en nuestra colectividad. Por eso es importante estar al pie de lucha, defender los intereses de la provincia, estar atento a todo lo que se atente contra el quehacer nuestro. Abogado Gencón, doctor Gencón, gracias por la presencia y el compromiso nuestro. Así como hemos defendido la autonomía, así como hemos exigido que se entreguen los recursos a los diferentes gobiernos descentralizados. Mire, se habla y nosotros hemos pedido mediante nuestros oficios, tanto al Banco Central como al Ministerio de Finanzas, que nos digan con certeza cuánto es lo que se ha pagado de deuda externa. Se conoce extraoficialmente que es alrededor de 1.300 millones de dólares. Solamente lo que significa tener al día los GAT, más menos es alrededor de 300 millones de dólares para todo el Ecuador. ¿Cuántos hubieran solucionado los problemas? Hoy día estuvimos, estuviéramos estado en otro, en otro nivel, con mayor atención de salud, con mayor forma de poder reactivar la economía desde los planes más importantes. Pero sobre todas las cosas, estamos nosotros en esa línea. Decía, abogado, doctor Gencón, gracias por acompañarnos, sus palabras finales y ese compromiso permanente de trabajar en unidad de criterio. Gracias, Carlos, por la oportunidad importantísima de llegar a nuestros conciudadanos. El compromiso firme por parte del GAT municipal que presido, trabajar incansablemente en función de los intereses de la comunidad y pijapense. Y en esta emergencia, si bien la reactivación económica es necesarísima para impulsar el cantón, por encima de estas, de estos criterios que son realmente válidos, válidos está la vida y la salud de los ecuatorianos y en este caso de los pijapenses. Vamos a monitorear toda la semana, todas las semanas a través del COE cantonal con los informes médicos de las mesas técnicas de salud para tomar una resolución que nos permita pasar del semáforo rojo al semáforo amarillo, pero en condiciones más adecuadas para evitar de que el rebrote sea más crítico en la ciudad de Gipijapa. Debemos juntos, juntos, tener esa responsabilidad, cada cual hacer lo suyo. Las autoridades dentro de sus competencias saben lo que tienen que hacer. La ciudadanía, prevención, acatar las disposiciones a nivel nacional, provincial y local y las disposiciones que se entregan diariamente para evitar preventivamente, preventivamente que la crisis se profundice también aún más en nuestro cantón. Gracias, Carlos, por esta oportunidad. Siempre a la orden, distinguido, amigo y señor en la Asamblea Nacional. Muchas gracias, muchas gracias, doctor Luis Inco. Doctor Rodrigo Mena, gracias por acompañarnos, el compromiso siempre de trabajar en beneficio de la ciudadanía. Lo hemos dicho, el éxito de ustedes, alcalde, el éxito del Cantón Alcalde, el éxito del Cantón Alcalde, el éxito de la provincia y por ende del Ecuador. Sus palabras finales y el compromiso siempre de trabajar. Gracias, gracias a usted, Carlos. Nuevamente mis felicitaciones a usted por lo que ha hecho, lo que sigue haciendo y por lo que va a hacer siempre por la provincia y el país. Nuevamente decirles a nuestros hermanos Luis Gencón y Oscar Tato Arcentales, que ha sido un gusto estar haciendo hoy día noticia. Manaví está escuchando a alcaldes, como usted lo ha dicho, que estamos en los límites de la provincia. El compromiso es continuar con ese proyecto que se planteó en campañas, más lo que en este momento, y bien lo dijo usted desde el principio Carlitos, las cosas han cambiado. Hay una nueva visión del mundo después de esta emergencia COVID, donde tenemos que hacer muchos proyectos que vayan encaminados también al fortalecimiento en luz. Y eso, como Cantón del Carmen, nosotros en este momento estamos ya adquiriendo una clínica móvil, una ambulancia, aparte de lo que ya estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Salud, vamos a trabajar el cuerpo de bomberos, vamos a fortalecerlo con unidad completa de rescate, vamos a contratar médicos, enfermeras, vamos también a visorar al futuro para darle saludo a la población, para que de manera concurrente podamos trabajar con el Ministerio del Ramo. Tengo la señora vicealcaldesa que es médico y también me asesora en esa parte. Quiero agradecer también a todos mis hermanos, compañeros conciales, al pueblo del Carmen, que me permitió a través de ese voto administrar a mi Cantón de todas las cosas que se veían mal, un pueblo tan rico, que no tenía servicios básicos, que no genera fuentes de empleo, y que hoy y el día de ayer cumplimos recién los 365 días, recuerde usted que yo no me pude posesionar, a pesar de tener miles de votos de diferencia, no se permitió posesionar precisamente porque no era admisible que Rodrigo Mena gane, porque este pueblo tenía que ser para la gente de élite y no para la gente de minoría, donde el eco está precisamente con el pueblo, porque aquel gobernante que no gobierne con el pueblo simplemente está supeditado a ir a la debacle y al fracaso. Un abrazo fraterno, bendiciones a todos ustedes, bendiciones pueblo manavita, bendiciones ecuatorianos que ven este programa en el Ecuador y en el mundo entero. Muchas gracias, doctor Mena. Alcalde Oscar Arcentale, gracias por acompañarnos, creo que con usted y como muchos alcaldes no ha sido ni la primera ni la última, siempre será un honor poder compartir este espacio de difusión, de buscar siempre el mejoramiento de las condiciones de vida. Nosotros lo que hacemos es articular desde nuestra posición, buscando siempre el bien común. Su palabra final, alcalde Arcentale. Asambleísta, yo quiero agradecerle infinitamente por todo ese apoyo que usted ha venido brindando a Manaví y a estos sectores más extremos de la parte norte. Gracias a una gestión emprendida por la ciudadanía y que usted nos apoyó muchísimo, Pedernal, es una ciudad universitaria y eso tengo que siempre resaltarlo. El 13 de diciembre del 2019 se le dio esa posibilidad en un acto sencillo acá, donde se le entregó esa responsabilidad de nuestro cantón de ser ciudad universitaria. Agradecerle infinitamente, Carlito, y por todas las cosas que anda haciendo. Yo creo que esa es una obra importantísima para el desarrollo de nuestra comunidad y totalmente muchas cosas van a cambiar. Nosotros tenemos que invertir en lo que es precautelar la salud de todos los conciudadanos. Por cosas de la vida, veníamos haciendo una gestión con el fondo canadiense. El día de ayer partió un contenedor desde Canadá que llegará en los próximos 30 días a Manta para poner un equipo médico al servicio de la ciudadanía, coordinado con la dirección de inclusión social de nuestro municipio, las autoridades de salud, para tratar de coayuvar en precautelar, como le decía anteriormente, la salud de todos nuestros conciudadanos, más aún que es nuestra responsabilidad decretada por los organismos superiores. Gracias infinitamente por ese aporte de los dos compañeros alcaldes, por permitirme ser parte de este panel, para mí es un honor, y a usted el reconocimiento de una persona que siempre ha estado ligada a las actividades de este sector, a pesar de ser de Manta, pues está ligado al desarrollo y a las gestiones que emprendan en todas las actividades del cantón plenario. Infinitamente agradecido en nombre del conglomerado, de mi jurisdicción cantonal de Pedernales. Muchas gracias a ustedes, señores alcaldes, la ciudadanía ha tenido la oportunidad de escucharlo, y como siempre será nuestra norma, trabajar en beneficio de toda la provincia, somos representantes de Manaví, somos representantes del pueblo ecuatoriano, y por lo tanto vamos a seguir hasta el último día de nuestra representación, defender los intereses de Manaví y de la parte. Muchas gracias a ustedes. Y bien, entonces, asambleísta, esta ha sido la edición 274 de Contigo Siempre, agradecemos a la red de medios, aliados al desarrollo de Manaví y la patria, que nos han permitido llegar a través del realismo mágico del internet y también de la señal en FM y AM, de la diversidad de medios que nos amplifican a través de esto que es Contigo Siempre, un programa mediante el cual se lleva adelante un ejercicio de diálogo y de respeto en la pluralidad y diversidad de los criterios. asamblista para ir cerrando en este 23 de mayo, día 67 de cuarentena y décima semana ya de la misma. ¿Cómo lo va viviendo? ¿Cómo después del largo trabajo que llevó la asamblea en torno al trámite de los dos proyectos económicos urgentes, aterrizó esta semana la asamblea en el contexto del debate de temas que más allá de estos dos proyectos que estuvieron en la cosmovisión de la opinión pública se aterrizan ya en torno a lo que viene siendo la realidad de los ecuatorianos y la necesidad de dinamizar ya una economía que está golpeada? Así es, Néstor, como usted lo señala, ya vamos camino a los 70 días de estar en este aislamiento que mediante el decreto de sección nos tiene todos los ecuatorianos. Efectivamente el trabajo legislativo ha sido arduo, largo, de muchas horas, tanto en las comisiones permanentes, en la comisión que nosotros estamos, somos parte, como la comisión de desarrollo agropecuario, que tiene que ver también con la incidencia de agricultura y pesca, que tiene que ver con la soberanía alimentaria y el pleno de la asamblea. El día miércoles estuvimos pleno para tratar una ley importante como es una ley que tiene que ver con el desarrollo de la aviación civil en el país, pero sobre todas las cosas también tuvimos comisión donde tratamos varios temas y ya vamos a empezar a tratar una ley que creo que es fundamental, que es el fomento al desarrollo agropecuario. Este país tiene que mirar, tiene que volcarse hacia el sector agropecuario porque es donde está realmente. Primero es la soberanía alimentaria. Segundo, como se lo he explicado, generamos tanto producto. Nuestra provincia es una provincia inmediatamente agropecuaria y que vamos a darle todo el impulso. Pero refiriendo a lo que usted dice, terminamos estas dos leyes el día asado, tratamos hasta el último día, el día asado vencía el plazo y nuestra posición fue a votar en contra, en contra porque ya lo hemos expresado en contra porque no podemos regresar a lo que eran en años anteriores, lo que eran en periodos anteriores. No podemos conculcar los derechos de los trabajadores, los derechos de los trabajadores son irrenunciables y por lo tanto nosotros estuvimos ahí aliados a ellos porque esta ley, primero la de apoyo monetario no tenía ningún apoyo monetario, simplemente buscaba era darle los compromisos sostenidos ante el Fondo Monetario Internacional, lo hemos señalado, que era restarle capacidad al sector laboral, permitir bajo la figura de contratos especiales, se vayan desmedro de la clase trabajadora, clase trabajadora que es parte del desarrollo. Siempre hemos estado mediando entre que haya un equilibrio entre el sector empresarial y el sector trabajador, pero jamás podemos estar en contra de nuestros hermanos que son los generadores también de la producción en el país como son los trabajadores. Por eso nuestro tema fue votar en contra, en contra de esta ley porque las cosas que se habían aportado, el beneficio que se había aportado, no fueron tomados en cuenta y también hoy día vemos los que votaron a favor y están arrepentidos diciendo que se las ha engañado. Miren lo que pasó, por un lado se ratifica el apoyo hacia los sectores, a esos profesionales de la salud, a esos ciudadanos que estuvieron en primera fila, aún a costa de sus propias vidas. A la vuelta de la esquina se les despoja de su trabajo. Esta parte inhumana, esta parte insensible del gobierno nacional, además podemos estar. Y en la otra ley lo que se buscaba era restarle capacidad, restarle autonomía, restarle planificación, restarle desarrollo a los sectores. Este estado centralista que hoy día vivimos, que ya en octubre nos dieron el primer mensaje de la ciudadanía, que quería ir a buscar que haya un desarrollo, como lo hemos dicho, armónico, orgánico, sostenido de una manera horizontal. Que sean los pueblos mismos que planifiquen su desarrollo, que tengan esa potestad. En esa línea nosotros vamos a seguir contribuyendo y por lo tanto vamos a seguir trabajando en la dinámica. Un detalle de coyuntura que se dio esta semana y tiene que ver con críticas en torno al sector de la pesca artesanal. Por ejemplo, Crucita criticó fuertemente la aplicación de la ley y que perjudicaba el ámbito de la jurisdicción de realización de la actividad en este sector. Lo mismo en el resto de comunas, comunidades y parroquias que se encuentran ubicadas en la zona costanera de Manaví. Por citar un ejemplo, nada más. Bueno, nosotros siempre somos amantes del diálogo, buscando soluciones, no ser actos demagógicos. Mantuvimos una reunión de trabajo con la presidenta del gobierno parroquial como máxima autoridad, con dirigente del sector de que pertenece en la pesca artesanal, con actores directos para buscar un mecanismo y con quienes hacen las políticas públicas. Estuvo el viceministro de acupuntura y pesca, el subsecretario de pesca, para buscar el mecanismo. Inmediatamente se hizo una mesa técnica que empezaron a trabajar desde el día miércoles para buscar soluciones a los problemas. Como lo hemos dicho, la ley de pesca, indudablemente, tenía más de 50 años que no había sido reformada. Se venía operando con con decreto ejecutivo. Ahora se implementa. Hay que esperar dos acciones. Primero, hay un censo que se va a determinar hasta la última caleta pesquera, verificando su actividad. Con ese censo vamos a ir a una real recatorización del sector pesquero en todos los niveles. El sector artesanal es nuestra prioridad porque nos garantiza la soberanía alimentaria, ellos saben. Y es más, en los próximos días vamos a tener una reunión de trabajo con todos los gobiernos parroquiales del perfil costero de nuestra provincia, con las autoridades, con los dirigentes del sector de la pesca artesanal para buscar un mecanismo con el presidente de los gobiernos parroquiales en nuestra provincia y con las autoridades que ejercen las políticas públicas. Tienen que estar conscientes que estamos recién en el proceso y hemos dicho, la comisión va a jugar un factor importante y ellos saben que vamos a hacer con ellos mismos el acompañamiento una vez que se tenga ya listo el censo, antes de hacerlo público para con ellos trabajarlo, para ellos revisarlo, para buscar y llegar a la culminación que es una recategorización del sector, del todo el sector pesquero, tanto el artesanal como el industrial, pero será siempre el mejoramiento de las condiciones de vida. Ese será nuestro trabajo permanente legislativo en beneficio, no solamente es a la ley, le hacemos el seguimiento, vemos que se provoque, por eso que esta ley da un plazo para que esté el reglamento y esté en estas dos acciones, que es el censo y que ha de la recatualización del sector. Sí, sobre todo precautelar lo que vaya a decir el reglamento, en la instrumentación, me parece que es allí en donde se tiene que equiparar las correlaciones de poder, siempre, siempre el sector industrial en condiciones de fuerza, obviamente, por el poder económico que representa, pudiese tener mayor nivel de prevalencia en esto, y es un detalle a la combinación en función de que se generan oportunidades para el sector artesanal. No, no, en ese sentido lo hemos dicho y lo hemos precautelado, nosotros a la ley le hemos socializado por más de una vez en nuestra provincia, tanto para el primero como el segundo debate, han estado ellos en la comisión, han estado en el pleno, esta ley tiene que ser de una manera horizontal, aquí no hay nadie tiene que sentirse ni perjudicado ni beneficiado, si nosotros buscamos el bienestar, el bienestar de todos nuestros conciudadanos, y sobre todo buscar el compromiso de precautelar a la pesca artesanal como nuestra soberanía y que también generadora de divisas al país, y desde luego también precautelar el sector industrial porque nos conviene y nos interesa por la generación también de plaza de empleo y trabajo, y tenemos que buscar el bienestar, es de todos los ecuatorianos. Bien, cerramos asamblistas una semana más de transmisiones. Así es, muchas gracias a usted Néstor, a la ciudadanía que nos ha permitido llegar a sus hogares, a sus lugares de trabajo, a sus sitios donde hoy día nos conlleva este decreto de sección, que está en completo aislamiento, y si lo permite, el próximo sábado llevaremos nuestro programa 275 desde cualquier rincón o de esta misma manera, a manera virtual. Y decirle siempre compromiso, la mejor forma como podemos precautelar a la salud es cuidándonos, llevando esas normas elementales que nos indica la máscara, hay que utilizarla básicamente en lugares públicos, nos salimos al público, donde tenemos un comportamiento diferente, lavarse bien las manos, cumplir las medidas exactas, precautelando la vida nuestra, precautelamos la vida de nuestro semejano. Si Dios nos permite, el próximo sábado estaremos llevando a cabo el nuestro programa Contigo Siempre, y agradecerle a todos los medios de comunicación que nos ha acompañado esta semana en este, su programa Contigo Siempre. Bien, nos vamos, José Mero desde Estudio Central, un abrazo a todos ustedes. Aquí finaliza Contigo Siempre, el programa de Carlos Bergman, tu asambleísta. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, desde las 8 de la mañana. Contigo Siempre, tu voz en la Asamblea Nacional, Carlos Bergman, tu asambleísta. Contigo Siempre,